¡Ay, la madre! Cuatro meses más tarde... Eso ya no es un gato, tío. ¿Qué coño es eso? Después de recuperarse de algún modo, Bigotietos decidió ignorar las voces de su cabeza, que le llevarán a tomar decisiones extremas, y le optó para buscar más termina... Tío, ¿qué coño es esto? ¿Qué grima? ¿Qué asco? De verdad. Ahora que lo pienso. Esto lo puedo romper. ¿Voy a coger la espada? La bomba y voy a volver aquí. A ver si eso... ¡Joder, macho! ¡Qué grima! Me da ganas de que me mate este solo por ver el final. Es que me da mucha grima esto. Es un pellejo, tío. Sin huesos. La, la, la... La, la, la... No me digáis que no da grima. La, la... La, la... La, la, la... Si mato también... Si mato otra vez al rey, no... No, no creo, ¿no? No tendría mucho sentido. Toma. ¿Qué? Coño, una pista. A ver, ¿eh? Mi idea es la siguiente. Ah, no puedo. Mierda. ¿Y por aquí qué hay? Vale. Vamos por ahí, que nada. Vale. Ay, necesito un gancho para eso. ¿Cómo? Pirañas. Peligro. Si tiro esto, pasa algo. ¿Y si me tiro yo? Puede que aberración no viera el cartel, que no supiera lo que era una piraña o que fuera algo idiota. Lo que sí era, en cualquier caso, es comida para pirañas. Majestuoso mundo. Me encanta. ¡Gracias!